Este perrito ladra, hermanita, le voy a meter al chaufa, creo, unos chinos quieren, están ofreciendo gruesa, hermanita, dicen Puta maquita, te doy P5, 5 chaufas, pero préstame a tu perrita, me dice, no sé qué quieren hacer con mi perrito, gentita Yo estoy soltero, bebé Yo estoy soltero, bebé Oh, deja de robar cripto, basura de niña Oh, sí, sí, espere, espere Se muere, se muere Vamos, Hugi Vamos a su madre gentita No es para mi, ese holandés volador, o holandés Oye, Ander, no feliz que antes de Esper Benito, ¿qué ha pasado arriba? Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos Votámoslo Pero... Dale, dale, bebé, dale Llego Ah, mierda Ven, ven, ven Ah, a Zeus, mira a Zeus ESO Sir... Bueno, estoy con daño, fío Pap, 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 pap Oye, hueón, lárrate Sí se muere, creo Llévete, a ver... Oye, hueón, no, hueón, no, 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 no Oye, hueón, ¿qué estás haciendo? Oye, hueón, ¿qué estás haciendo? Oye, hueón El parador Alexus, ese equipo, regaímos 95 versitos, gracias Comentario oculto Pap, 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 pap Ustedes, Zeus, están mucho, aunque le han hecho abajo Ya no me atré, ya no me atré Corre, concha, ¿así va a ser? Y obvio, te estoy ayudando, feo, huevón Y obvio, te estoy ayudando, feo, huevón Así eres, huevón Puta, va El parador Rodrigo Bernardo donó 20 besitos, gracias Ya se muere, va, guay, se murió Bailecito salta 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 ya nacita vamos a turinda casita salta 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 ya nacita vamos a turinda casita a comer inguiri machacado con su chicharro guira guira a comer inguiri machacado con su chicharro guira guira El parador roguera se sugerió con los 35 besitos gracias A la barda 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 en una a la barda en una por Él moría Puta madre me olvidé puta madre aunque esta bola de mierda carga muy suento guau Papi es que tienes que usar la chimba pero bueno si Pero que chimba hermanito voy 10-4 he rotado todo el maldito juego lo tengo adicto al Zeus Solo necesito una la barda y nadie la saca mano weón Escucha escucha me escucha si estas cachando en el monte ya no tienes que morir les da mucho oro mucha ventaja Ya 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 andamos juntos andamos juntos Escuchemos lineas Ya me mete Crono pelucho con Crono jugamos No es juntos weón Es que infelizmente que si estas llevando ventaja matas a los supos Para tener más ventaja weón por qué te le gusta un carry que te mate a ti Ya Crono 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 Ayuda Su madre, miope es una mierda Madre basura de miope Con mucho aumentación Sigue, muy pronto Mira, que ya quieren subir ya a casa Si juegas Dota, mejor... Tapas todo mejor, huevo Tu mapa, todo tu juego Por eso pierdes, huevo Hasta que llegues a Inmortar ahí, fácil Guarden, guarden, salen acá guarden Salen, guarden el triángulo, gente Dota 3-13, Haze, Dota 3-13 Dota 3-13, Haze, Dota 3-13 A la barda, mamá, a la barda, puta Y saquen a la barda, todos saquen a la barda Todos saquen a la barda Ay, tata de la chimba, huevo Puta, es el maquita poseído, de concha de su madre Con razón, perige, puta ¿Por qué es tan gozo, huevón? Juega, papi, mucho daño Ay, ya... Quiero que nadie te va a hacer Creo que tú me lo vas a meter los cromos Te ayuda Baken, baken, chicos No me, no me echen en la... Baken, chicos, el Ursa, baken, chicos Me metes crono, amigo No, puta madre Caballeros, gente Puta, ni digan ni pincho gente Ni digan ni pincho Ni digan ni pincho Sean caballeros, hermanos, eh Puta, el Ander y el Boy, huevo Estaban haciendo sus mismas cagadas, huevo Sigue con su bota de inteligencia, huevo Echale su mano, huevo Se muere, se muere Se muere, se muere Ah, perdí la roja Se va a voltear, va a voltear, va a daguearse Se va a voltear Back, back Si puedes levantarlo No hay nadie que le pueda ayudar No tiene, no tiene Vamos, está bien, está bien Estrada, estrada, estrada Estrada, estrada, estrada Mira, 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 mira Ay, la puta, mira Esa madre Pero por eso, perma No tiene avisa Tienes que dar un poco atrás, huevo Tú no tienes que dar la cara Solo tienes que meter tu crón E intentar matar a los tupos Nada más No es avisa, huevo Es que este huevo no es no El parador Marco Príncipe lo no ¿Quién te avisa? Gracias Maja, pues Espero que me des para mi almuerzo, Maja Soy Marco Príncipe Saludos a la gente del shopping Papi, ¿qué fue? ¡Calla mierda! ¡Juega, concha de tu madre! Ya me estás llegando al pincho Concha de tu vida ¡Calla de citos, gracias! Maravita es ilegal Esta partida no tiene nada de malo Solo te toco jugadores bajos Te puedo entender cuando quité a Naice y Remake Pero en esta está normal Se consigue Concha de tu madre, tienes tu achita Abajo, mierda Tienes tu bota En inteligencia, re concha de tu madre Y vienes a joder Miren gente, vienes a la mierda Mita madre Fuera de mierda ese gol bueno Jajajajaja Jejajajaja No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chasumare, maldito asma. El parador Sebas Castro donó 20 besitos, gracias. 20 muteal OPS. Cerro, peor, o pinche pasa. Cállate, concha, tu madre. Basura, güey. Ya tiene la bar del under. Intentemos defender, tenemos bastantes poderes para defender. Nos queda otra gentita. Bastante poder para defender. Tenemos hasta que el... Hasta que el boy se le prenda por el cerebro, güey. La cólera, güey. Todo el Dota no ha dicho ni pinche, güey. Ni pinche, he dicho. He estado callado jugando, güey. Tentando ganar esta bolada, güey. Levántalo para atrás, levántalo para atrás, hermano. Comentario Bernardo Cárdenas donó 20 besitos, gracias. No es que te esté impagando en Dota, es que no tienes cerebro para reaccionar con tus dedos. Mejor sigue el calandrón de otros siete años más la gama. Te quiero, Makita. Mira el peso, hermanito. ¿Qué si es abogado? ¿Qué si es abogado? Dime si eso no es ser burro, hermanito. Dime si eso no es ser Wolverine No me morí Esta mierda metí C313, que es esta mierda, yo y el ruby hemos jugado Qué asco por lucha Madre, qué cólera que me toque gente tan mala Es un más mutil, más desagradable Lo mismo Qué tal bestia, aunque me pueda tocar este Dota con chasuma Este huevón, puta Todo el día me busca también este con chasuma 35, 2, gente, puta madre Adiós